Precisamente queremos conversar más sobre este tema, conocer todos los detalles, todas las fórmulas para cobrar este bono que se entrega este mes, el mes de los gastos. Nos acompaña aquí el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ministro, bueno, lo primero, después del anuncio de ayer del Ministro Rodrigo Valdés respecto al recorte fiscal que se va a aplicar este año por el tema que ya todos conocemos de los reajustes económicos y el clima económico en general. ¿Su cartera sufre algún recorte más allá de este bono de marzo? A ver, efectivamente, como lo anunció el día de ayer el Ministro de Hacienda tras el Consejo de Gabinete, hay un ajuste fiscal prudencial en términos de que se reduce un 0,25% del PIB o también, visto de otro modo, un 1% del gasto público. Decimos que es un ajuste fiscal prudencial porque, no obstante, hay una disminución de este gasto público. El gasto público en materia de la ley de presupuestos sigue en 4,2%, lo cual indica que hay una voluntad expresa por parte de nuestro gobierno de mantener aquellos gastos que tienen que ver especialmente con el bienestar de las familias. Y esto significa entonces que este aporte permanente que se da durante este mes no se toca. ¿Qué pasa con los que vienen? Es que, en general, todo lo que tenga que ver con gasto social no está condicionado ni está amenazado. Y en eso hay que ser muy claro desde el punto de vista de darle tranquilidad a las familias. El aporte de familias permanente, que es una ley de la República, que se inaugura el año 2014, que es la primera ley que se promulga en este segundo mandato de la Presidenta Bachelet, en este caso implica 137 mil millones de pesos para 1 millón 600 mil familias o 3 millones 200 mil aportes. Si esto yo lo miro desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, el subsistema de seguridad y oportunidades, también conocido como ingreso ético familiar, representa 227 mil millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, un 37% de su presupuesto. No está nada de eso amenazado. Y eso hay que transmitirlo con mucha claridad para las familias, porque este ajuste, que representa 380 mil millones de pesos o 540 millones de dólares, es en gasto corriente, vale decir, la reducción tiene que ver en un 70% en gasto corriente, que se puede traducir en disminución de viáticos, en disminución de horas extras, es decir, en ajustes o contracciones que no impliquen menoscabo o limitaciones en el gasto que va directamente a las familias. Perfecto. Y en el caso del aporte familiar permanente que se entrega ahora, que es de 43 mil y 42 pesos, para ser súper exactos. Bueno, ¿a quiénes van? Bueno, la Presidenta Bachelet fue bastante extensa en hacer el detalle de las personas que lo recibían, pero también hay dos fechas. Hay personas que ya lo pueden cobrar ahora, queremos saber quiénes son, y después es un pago el próximo 14. Son dos grupos que reciben este aporte familiar permanente. Uno que es un grupo que está definido por carga o causante, es decir, por la cantidad integrante del grupo familiar, que son cargas de, en este caso, los jefes de familia. Hoy estuvimos en la mañana, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la familia de la señora Daniela, donde seis hijos más ella son siete aportes. Eso se traduce en 301 mil pesos. Es un aporte sustantivo en el mes de marzo. ¿Cómo califica ese grupo? Ese grupo, para que califique, tienen que ser beneficiarios del subsidio único familiar, o en su efecto tienen que ser beneficiarios de asignación familiar o asignación maternal, y además tienen que tener un ingreso de hasta 576 mil 80 pesos. Ese grupo recibe el pago desde el primero de marzo, en la fecha que habitualmente reciben otros pagos por apoyos del Estado. Es decir, se le paga junto con el calendario habitual de cómo se le pagan esas prestaciones. Y ahí reciben por carga. El otro grupo lo recibe para, es un grupo que está constituido por aquellas personas, familias, es un pago por familia, los 43 mil 42 pesos, no por causante, y se paga desde el 14 de marzo en adelante, que es el momento en que se publica la segunda nómina. Esas personas son aquellas que son beneficiarias del subsistema de seguridad y oportunidades, o en su efecto del Chile solidario. Ahora bien, si una familia califica tanto para el grupo A, que es por carga o causante, y a la vez para el grupo por familia, se privilegia el grupo por causante porque son más dineros que en el otro caso. Es decir, no se suman. Perfecto. Ahora, las personas que tengan alguna duda de si están en uno u otro grupo, si son beneficiarios o no, ¿qué ha hecho el Ministerio para clarificar? Esto es muy importante, porque esto es una acción mancomunada con el Ministerio del Trabajo. Existe una página que se llama www.aportefamiliar.cl. En esa página, las familias pueden digitar el RUT, el jefe de hogar, y la fecha de nacimiento, y a partir de eso saben si están dentro de las nóminas de beneficiarios. Si ocurre, es del caso que una familia estima que pudiese ser beneficiario, pero no figura en esa nómina a partir de la digitación de su RUT, puede en esa misma página web hacer el reclamo. Ya, eso es bien importante. Pero ahora, las familias que precisamente califican para esta entrega de este bono, ¿tienen acceso a Internet? Lo que pasa es que aquí tenemos tres modalidades, y tampoco, muchas familias puede que no lo tengan, pero ojo que el 2014, la página más visitada fue la del Aporte Familiar Permanente. Que ahí la tenemos. Sí, entonces, digo esto porque... Claro, de alguna manera, a lo mejor si no hay la casa, se puede consultar. Hay tres canales para acceder. Uno es el www.aportefamiliar.cl, el segundo es un número telefónico, que es el 600-262-0505. Que también se puede llamar a través de celulares. Y saber a través de eso. Y el tercer canal es dirigirse directamente a la oficina del IPS para hacer la consulta que es presencial, si es que son beneficiarios o no. Y en el caso que usted nombraba, ministro del reclamo, de que no aparecieran como beneficiarios, y la persona dijera, sí, yo tengo derecho, ¿qué hace? Lo que pasa es que ahí se procesa el reclamo, ciertamente, por parte del IPS, y se establece si corresponde o no el pago. Pongamos más de un ejemplo. Puede ser de una familia que estima que son cuatro los causantes, pero figuran tres. Puede hacer el reclamo mediante esta página. Voy a poner otra información adicional. Desde el momento en que se activa el pago, supongamos que es el primero de marzo, el aporte familiar permanente dura nueve meses para cobrarlo. Después de esos nueve meses, expira. Pero hay un año desde el momento en que la familia reclama para poder reclamar, desde el momento en que activa este reclamo. Por tanto, ahí se revisan. Ahora, hay múltiples variables. Puede ser una familia que, teniendo asignación familiar, el empleador no haya enterado esa asignación familiar. Por tanto, ¿qué se hace frente a ese caso? Se le va a indicar a la familia que tiene que ir a actualizar esa información, porque lo importante es que esas familias que calificaban al 31 de marzo del 2015, que es la fecha de corte para la construcción de las nóminas. Ya, entonces es muy importante estar al día con todos los datos, porque si no puede demorar hasta un año el pago. Tiene el plazo para que la familia pueda reclamar. Ahora bien, también es importante destacar que en el caso de aquellas familias que no tienen el pago, digamos, en los calendarios establecidos, porque tienen otros beneficios asociados, y lo hacen desde el 14 de marzo a través de la nómina en la fecha que se le establece, también se les puede depositar por cuenta RUT, lo cual simplifica el trámite. Perfecto. Ministro, ¿hay otros bonos o ayudas contemplados a lo largo del año también para las familias? Yo hablaría más bien de que existe una batería de prestaciones, garantías, derechos sociales que están establecidos y que las familias postulan con cierta frecuencia. Un ejemplo de ello es el subsidio único familiar, que es uno de los requisitos para las familias que reciben el aporte de familia permanente. Comento esto porque con el reemplazo del registro social de hogares, perdón, el reemplazo de la ficha de protección social por el actual registro social de hogares, el subsidio único familiar que tenía un corte en el 40% de las familias más vulnerables se incrementó al 60% de las familias más vulnerables. El subsidio único familiar es una transferencia monetaria que se le hace a la familia por carga de aproximadamente 9.500 pesos. Supongamos una familia que tiene tres hijos son cerca de 30.000 pesos que se le transfieren todos los meses por tres años. Por tanto, una familia que postula tiene, digamos, un apoyo importante por parte del Estado durante tres años. Como se amplió la cobertura del 40 al 60%, este año van más familias a acceder en la postulación a ese beneficio. ¿Qué pasa en invierno? En invierno existe, por ejemplo, el bono invierno que en el primer año del gobierno, de este segundo periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, nuevamente se restituyó ese bono a aquellas familias que lo habían perdido y hoy día tiene, hasta el año pasado, tener una cobertura de un millón de personas. ¿Y a cuánto asciende ese bono? 50.000, el año pasado era 50.000 y algo. ¿Cuánto se entrega? Es en el mes de, me parece que es junio, no recuerdo la fecha exacta. Ministro, antes, dentro de la nueva mayoría, cuando estaba el gobierno del expresidente Piñera, se criticaba mucho la política de los bonos. Sin embargo, los bonos en marzo ya se hizo permanente, ya ni siquiera se llama bono, sino que se llama este aporte permanente. Lo que pasa con el bono de invierno se mantiene. ¿No era tan mala la idea? ¿Qué pasa con el sistema de los bonos? Yo complejizaría el análisis frente a la existencia de los bonos. Efectivamente, lo que se requiere son sistemas de protección integrados que permitan tener prestaciones más articuladas. Y en eso no hay duda alguna que el subsidio único familiar cumple un rol fundamental porque va directamente a la familia a partir de los hijos. Existe el aporte familiar permanente que son todos los años. Son prestaciones que están orientadas a y que se focalizan en las familias de menores ingresos, y eso es muy bueno. Pero del mismo modo, existen políticas de garantía universal que cohabitan con estos bonos. Y pongo el ejemplo, el año pasado promulgamos la ley, la presidenta presentó un proyecto de ley que era la eliminación del 5% para los adultos mayores en su cotización en salud de los pensionados. ¿A dónde llega esa eliminación? Al 80% de los adultos mayores pensionados. Es decir, es una garantía de corte universal. Este año comenzamos con el 50% de la gratuidad de la educación superior. Es decir, también estamos hablando de una garantía de corte universal. El Chile crece contigo, que es una cobertura importante en los recién nacidos, hasta los 4 años, y que tenemos el desafío de extender hasta los 9, llega al 80% de los niños, porque el 80% de los niños nacen en los hospitales públicos. Por tanto, tenemos una política pública donde ciertamente que bonos van a seguir existiendo, pero también existen garantías universales. Y en ese sentido, hay que saber distinguir, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de seguridad social, por eso existe el pilar solidario, tanto en las pensiones básicas solidarias, como en el aporte provisional solidario, que tiene cobertura de 1.600.000 personas. Entonces, el debate, si existen bonos o no, visto así, no es pertinente. Hay que verlo en la dimensión más completa. Es más complejo. Ministro, usted decía que se habían puesto de acuerdo para implementar todo esto en la página y todos los requisitos con el Ministerio del Trabajo. ¿Hay conversaciones también en el plano político con el Ministerio del Trabajo ahora que se está debatiendo la reforma laboral? Y se lo pregunto a usted, como miembro del gabinete y como miembro también del Partido Comunista, ¿cuál es su visión y su análisis sobre el debate legislativo que se está dando ahora y qué es lo que debiera pasar? O sea, se encuentra en sede legislativa una discusión que es de las más importantes para el país, diría yo. El proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales es un proyecto de ley muy esperado por los trabajadores y las trabajadoras. El Código del Trabajo en el capítulo de derechos colectivos no se modifica desde el año 79, es decir, desde el código que impuso la dictadura. Y ciertamente que son más de 25 años, 35 años, donde una reforma en el ámbito de las relaciones laborales que nivele la cancha entre trabajadores y empleadores ha sido muy esperada. De ahí la complejidad para poder llegar a un acuerdo que satisfaga especialmente a los trabajadores y a las trabajadoras y que dé garantía también a los empleadores de tener una relación lo más nivelada posible desde el punto de vista de las relaciones laborales. Y en ese sentido, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, están haciendo las labores lo más que le corresponden en el sentido de poder llegar a una legislación que sea consistente con el programa de gobierno. ¿Un reemplazo en huelga anula la huelga? ¿Un reemplazo en huelga anula la huelga? O sea, se ha presentado un proyecto de ley donde se le restituyen derechos a las organizaciones sindicales desde el punto de vista de que no exista reemplazo. Ahora, ¿cómo se expresa eso? Es parte de la legislación que se está tramitando. Ahora, el 22 de marzo también va a haber una movilización de la CUT. ¿Le parece justa esa movilización? Esa movilización es parte de las competencias y autonomías que tiene la central. Me parece que es la CUT la que tiene que pronunciarse frente a ese tema. Pero se lo pregunto en el plano político porque también la presidenta de la CUT es del Partido Comunista. Sí, pero la CUT ha señalado que esta no es una movilización en contra del gobierno, sino a favor de las reformas que el gobierno está impulsando. Muy bien. Ministro Marco Barraza, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile hablándonos de este bono, este aporte ya permanente para este mes en que, bueno, los gastos aumentan para todos. Para todos y para todas. Y para todas. Muchísimas gracias, Ministro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.